Baby, no me llames que ya estoy ocupada, olvidando tus males Yo decidí que esta noche se sale, con todas mis motos mami, con todas mis diales Y ando desde chamba a loca, bajé con un flow nuevo a caja de mi hackeado Lo muevo de lado a lado y a otro lado, hoy salgo con mi baby de la disco Corona Yo ando desde chamba a loca, que Dios me libre de volver a tu lado Lo muevo de lado a lado y a otro lado, hoy salgo con mi baby de la disco Corona Corona, yo Voy con la falda, aro y caena, piña colada, no tengo pena Estoy con la fefa, ella es la jefa, ella lo baila, ella me enseña, hoy no trabaja, está morena Fuck la fama, fuck la faena, la noche es larga, la noche está buena, mambo violenta y fin del programa Mira que fácil te lo viste así, ABC, one, two, three, mira que fácil te lo viste así, que estamos tus mami, ya no está pa' ti Mira que fácil te lo viste así, ABC, one, two, three, mira que fácil te lo viste así, que estamos tus mami Yo ando desde chamba a loca, bajé con un flow nuevo, cojo baby hackeado Lo muevo de lado a lado y a otro lado, hoy salgo con mi baby de la disco Corona Yo ando desde chamba a loca, que Dios me libre de volver a tu lado Lo muevo de lado a lado y a otro lado, hoy salgo con mi baby de la disco Corona Corona, yeah Y die a 180 es porque suena Recineto Te distrae, yo te adelanto por la derecha D die a 180 es porque suena Recineto Te distrae, yo te adelanto por la derecha Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Kid Jedi De Barcelona, pasa en todo mi中国 La Rosalía Omega E Fue de Dios Que es una dulzura Que es la dulzura Que es la dulzura Que es la dulzura ¿Alguna dico que tú eres una dulzura No te estoy pensando que no te necesitas ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!